Banda, ¿cómo están? Bienvenidos a la simulación. Regresamos después de dos semanas, una semana de descanso, donde no estuvimos por aquí, pero ya es hora de jugar y es turno de enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers después de una semana de descanso en la que regresaron muchos jugadores o algunos. Vamos a debutar ya con Christian McAfee. Ahí está en All Madden. Para los que dicen que no juego en All Madden, ahí está. Y pues bueno, ¿qué hora haces el juego? Vamos a ponerlo a las 1. Va a ser tempranito. No creo que esté lloviendo. Vamos a ponerlo bien el clima. Supongo que va a estar soleado. Creo, no sé si hay soleado. Overcast, Party Cloudy. No, clear. Vámonos. Vamos a jugar, señores. Es contra los Bucs. Es en su casa. Semana de descanso. Ellos jugaron el lunes por la noche contra los Kansas City Chiefs. Se fueron a tiempo extra. Están desgastados. No traen buena defensa. Les cuesta mucho trabajo detener el pase y les cuesta mucho trabajo detener la corrida. No ha sido ofensivas, ofensivas y agresivas. Se vieron el jueves. Canal 49. Ahí les enseñé cómo vienen los Tampa Bay Bucaneros que le dieron mucha pelea a los Chiefs. Hay que decirlo. No están jugando mal. Los Tampa Bay Bucaneros les faltan ahí 50 centavitos para estar jugando a un nivel de aguas. Pero creo que nos puede alcanzar para ganarles. Yo creo que tenemos un equipo ya más reforzado. Regresa Jennings. Regresa McCaffrey. Estará Divo. Estarán todos. Ahí está el Panadero que está teniendo un temporadón. Según segundo. Mejor coreba que en Yardas de la liga. Entonces, pues bueno. Vamos a ver cómo nos va. Allá en el Raymond Stadium. Y ahora nos toca recibir. Vamos a recibir. Bueno. A ver cómo nos va. Y ahí viene el kickoff, señores. Está aquí Cowin, que es el que la va a regresar. Sale aquí. Hay un cortecito. Trata de doblar la esquina. Y hasta ahí llegó. Hasta la yarda. Ah, no. Es Divo Samuel. Aquí le ponen el 19. Qué loco. Pero bueno. Divo ahí está. Seguramente no está actualizado el roster. Pero ahí viene McCaffrey. Y pues vamos a rifarnos. Ahí está Purdy lo que hizo la temporada. O lo que está haciendo hasta esta temporada. Lo que lleva hasta ahorita. Que son más números, creo. No sé por qué no está actualizado aquí esto. Pero bueno. Aquí tenemos nuestra ofensiva. Ahí todavía aparece Ayuk. Y pues bueno. Vamos a jugar. Vamos a darle. Vamos a intentar sorprender a estos Bucks. Que prometen estar duros. Serán un hueso duro de Roer. Primera oportunidad de Yardas por avanzar. Viene aquí la Jet Sweep. Vienen los bloqueos. Viene aquí Brandon Ayuk. Brandon Ayuk está lesionado. Entonces será ahí Johan Jennings. Pero estamos empezando bien. Moviendo las cadenas, señores. Primero por dar 10 yardas por avanzar. Gemelos del lado izquierdo. Viene aquí McCaffrey. Su primer acarreo. Tumba uno. Se quitó a otro. Bien. Y ganó. Tres yarditas en su primer acarreo. El señor Crystal McCaffrey. Aquí con los poderosos Niners. Está para la defensa. No sé si me gusta cómo está parada la defensa. Vamos a atacar así. Segunda y siete por avanzar. Viene aquí el engaño. Ahí rápido con McCaffrey en el centro. Y así es como hay que utilizar al señor Christian McCaffrey. Ya estamos en medio campo. Mandamos trayectorias largas. Pero siempre está el escape. Ya estamos en la yarda. 49 de nuestro propio... La 49 de los 49. Primero por dar 10 yardas por avanzar. Y nuevamente con McCaffrey. Viene el bloqueo. Híjole, me perdí un poco. Pero bien Banks. Sacó otro a cinco yarditas McCaffrey. Que están siendo... Empezando a ser el caballito de batalla. Como lo han sido cuando está con los Niners. Debut hasta la semana 10, señores. Le cayó la maldición de este maldito juego del Madden. Viene aquí el engaño de Jetswip. Se quedó. Se quedó. Y no aguantó el bloqueo. Quiero solamente una yarda. Nos ponemos en tercera y cuatro. Vamos a tener que empezar a sacar las majujescas. Las juegas cada un servidor. Le dan muchas yardas. O al menos para situaciones así. Viene el movimiento. No se despejó el centro. Esto me preocupó un poco. Pero bueno. Ahí está. No importa. No importa. Porque ahí está el Juszczyk. Ahí está. Miren. Se va a instalar la nueva versión del Madden. Mientras estoy jugando. Pues yo creo que por eso me aparece así el roster. Y con el número 19 el vivo. Se está instalando mientras juego. Primero y 10. Se movió el esquinero. Y tenía yo solo acá el Juszczyk. Ahí se iba a abrir el hueco en automático. Buena lectura de Purdy. De un servidor. Primero y 10. Estamos moviendo bien las cadenas. Viene aquí McCaffrey. Acelera. Acelera. Dobla la esquina. Bien por McCaffrey. Se abrió el huecote entre Williams y Banks. Y ahí está para otras no sé cuántas yardas. Y ya lleva 58 yardas totales. La ofensiva de los Niners. En este primer drive. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Ya estamos en zona roja. Justo en la yarda 20 de los Bucks. En el engaño de corrida viene. Ahí está. Ahí está. Ahí lo encontró. ¿Y es quién? El señor. ¿Quién es el 9? Willis. ¿Ven cómo no está actualizado el roster? Pero bueno. Ahí está. No sé. Brandon Williams. Willis creo que se llamaba. Primero y 10. Ya estamos. Primero y gol en la yarda 5 de los Bucks. Nos estamos moviendo muy bien. Vienen ahí los bloqueos. McCaffrey. No se metió. Se quedó en la 1, señores. Parecía que era todo chitado de McCaffrey. No fue así. Entonces, pues bueno. Vamos a ver con quién la intentamos ahora. Vamos a ir otra vez con McCaffrey. Segunda y gol, señores. En la yarda 1. Hay que intentarlo. Hay que ser consistente. Ay, se quitó el bloqueo de Banks. Y lo agarró atrás. Perdió 3 yardas. Tercera y 4. Ay, no puede ser. Ay, qué complicado. Tercera y gol. Parecía que iba a ser touch down y nos pararon. Ven aquí. Ay, interceptado el pase a Purdy. Ay, es que no hizo el corte. Ay, yo que era para hacia la izquierda. Estaba esperando, pero venían las cargas. Ay, me frenaron en zona de gol. No puede ser. Intercepción. No, no la quiero ver. No la quiero ver. Ay, no puede ser. En los primeros 7 de San Francisco nos paró su defensiva. A este señor hay que ir por él. Hay que ir por él. Hay que ir por él. Todo el maldito tiempo. No hay de otra. Se abrió el hueco. Ay. Segunda y pulgadas. Corrieron. Me agarraron en los blitz. Es que los Bucs son buenos lanzando el balón. Ay, ya se me agarraron con el engaño. Yo juraba que era corrida. Estaban a pulgadas. Se va a acabar el primer cuarto. Yo quiero ir por el señor. Baker Mayfield. Ahí está. ¿A dónde, señor? Ahí bajó rápido. Nuestro esquinero. Segunda y ocho. Y se acabó el primer cuarto. Nada para nadie. Me están moviendo el balón. Me pararon en zona de gol. ¿Pueden creer eso? Mira, está Hargway. Está aquí. A nadie, señores. Le llegaba a Bousa. Tercera y ocho. ¿A dónde, papá? Está Warner bien. Le alcanzó a sacar el pase, pero no llegaron. Cuarta y dos, señores. Bien, Fred Warner. Los paramos. Nada para nadie. Vamos a tener que empezar desde cero otra vez. Mala patada, señores. Mala patada. Vamos a salir desde la veintidós. De Camada. Y pues bueno, ni moda. Empezar desde cero. Iba bien nuestro dive y no sacamos puntos. Esa segunda que me pararon. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. Oh, McCaffrey se tropezó. Estaba el hueco. Oh, solamente cuatro yardas. Segunda y... Segunda y seis por avanzar. Demasiada gente en el centro. Vamos a ver si ayudan los cruces. Ahí está. Bien, bien. Ahí está. Chawan Jennings. Otras dos yarditas. Tercera y dos. Tercera y cuatro, señores. Está poniendo color hormiga esto. Ahí está. McCaffrey en el centro. Vámonos. Bien, señores. Bien, señores. Ahí está. El out in de McCaffrey para el primero y diez. Esa es la gran diferencia acá hacia McCaffrey cuando está en el campo. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Dos hombres atrás. Agarra todo bien el bloqueo. Ahí McCaffrey. Bien, agarra otro bloqueo. Uy, si hubiera doblado hacia la... Esquiere un cortecito y me escapaba. Ahí estaban los bloqueos. Pero bien McCaffrey corriendo bien. Ya llevamos 106 yardas totales. Pero no hemos hecho un maldito primero y diez. Está Jennings, Jennings, Jennings. Bien. Vean esos pasecitos ahí. Están bien. Primero y diez por avanzar, señores. Estamos corriendo y lanzando muy bien. La defensa de los box no es muy buena. Pero nosotros en zona roja nos disparamos solitos. Vienen aquí los bloqueos. Vienen los bloqueos. Viene McCaffrey. Se está escapando. Se está escapando. Se está escapando. Touchdown. Touchdown, Kristen McCaffrey. Vienen los bloqueos. Y regresó nuestro 23, señores. Y se estrena con un touchdown. Tardío. Tuvo que haberse ido desde hace rato. Pero se abrieron bien los bloqueos ahí. Y vámonos hasta el fondo, señores. Touchdown, Kristen McCaffrey. Sí, señor. Y pegan primero los Niners. 6 a 0. Y el extra de Moody. Que Moody ya podría regresar. Parece que nadie lo extraña. La verdad es que lo ha hecho bien Carson, ¿no? Entonces, bueno. No tendríamos por qué estar pidiendo a Moody. Pero ya va a estar de regreso. Y conociendo a Shanahan, pues no va a sentar a Moody. Primer kickoff de los Niners en este juego. Con poco menos de tres minutos. En el segundo cuarto. Y vendrá el panadero Mayfield por segunda ocasión en el partido. Yo quiero seguir manteniendo mi estrategia de presionar, presionar y presionar. Mike Evans. ¡Uy! Lo alcanzó a agarrar Lenoa. Nos agarraron ahí en el pase rápido. Y yo quería ir por todas las cuirias. Por todas las malditas cuirias. Y el hueco en el centro. Y ahí está. Ahí está Fred Warner. Parecía que lo bloqueaban y alcanzó a quitarse el bloqueo. Segunda y cinco. Vamos a llegar a la pausa de los dos minutos. Ahí está. Pausa de los dos minutos, señores. Es importante detenerlos porque ellos reciben en la segunda mitad. Y no quiero que se ponga color hormiga esto. Ahí está. Ahí está. ¡Bien! ¡Fred Warner! ¡Bien, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí! ¡Sí! Se la leí a Mayfield. Lo amanecé con las cargas. Boté a mis dos linebackers y cayó en la trampa. Vean, Christian McCaffrey. 78 yardas de nueve a carreos. Ya, señores. Un touchdown. Le estamos corriendo como queremos a los Bucks. Y esa tiene que ser la estrategia. Y no olvidemos las jugadas. Sorpresas, señores. 1'57". Tenemos nuestros tres tiempos fuera. Todavía podemos sacar más. Y sí hay que sacarlos porque ellos van a recibir. Bien, ahí. Bien, paramos el reloj. Segunda y pulgadas. Ya combinadas lleva bastantes yarditas. Bastantes yarditas el señor McCaffrey. Ahí está. Bien. ¡Bien, señores! Bien con Divo Samu. Primero y 10. Y en la yarda 30 de los Bucks. 1'26. El pase McCaffrey. ¡Ay! Se rompió la... No sacó nada. 1'20. No tenemos prisa. Tranquilos, tranquilos. No pasa nada. Segunda y 10. Poco más de un minuto. Está en el centro, señores. En el centro de Divo Samu. Y aquí... No, no vamos a pedir tiempo. No vamos a pedir tiempo si no es dejarles tiempo a estos señores. Y no queremos dejarles tiempo. Ahí está. Está ya One Genix. Peleando, pero no sacó nada. Ahora sí pedimos nuestro primer tiempo fuera. Con 38 segundos. No le queremos dejar tiempo a los Bucks. Aunque sea 3 que saquemos, pero... Que sean 3 muy buenos puntos. Segunda y 8 por avanzar. ¡Ay! Incompleto y parecía que se llevaban la intercepción. Tercera y 8. Estaba abusando de los pases pantalla. De modo. Los hombres profundos. Ahí está, señores. Ahí está McCaffrey. Pelea. Y sí llegó. Sí llegó. Primero y gol, señores. ¡Sí, señor! ¡Se las cambié! Corrida con McCaffrey. Primero y gol, señores. Esperaban el pase. Mangos, ¿qué? Primero y 10. Y Purdy, retador. Le dice a la gente que se calle y que se calme. Viene aquí McCaffrey. Touchdown. Segundo touchdown de McCaffrey en la tarde. Touchdown. Y los 49ers se ven poderosos con McCaffrey en el campo. Y dejan solamente 19 segundos para que los Bucks intenten algo. Ahí está bien. Explotando el hueco. Y McCaffrey. Touchdown. El segundo de la tarde para el señor McCaffrey. Tiene el extra y es. Bueno, señores. Bueno, señores. Bueno, 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 señores. 14 a 0. 14 a 0. Vamos por el Kiko. Vamos a volarla. Ahí está, señores. Bien, señores. Bien, bien. 14 a 0. Buena ventaja. No cómoda, pero sí, al menos nos da aire. Y ahora no queremos broncas. Vamos a cuidar la zona profunda. Warner, que está haciendo una bestia con los tacleos. Ya llevó una intercepción. Pidieron tiempo fuera. Segunda y 5 con 14 segundos. Tienen que intentar por aire. Estoy seguro. Aquí Boussa se lo quita. Van por el pase pantalla. Hasta ahí, señores. Primero y 10. Piden su segundo tiempo fuera. Les queda uno. Nosotros estamos defendiendo bastante, bastante bien. Del Modre Lenoir. 4 segundos. Piden su último tiempo fuera. Y supongo que irán por el Ave María. Vamos a jugar quarters en preventiva. Truman Deep. Van a ir por el Ave María, supongo. Ahí está interceptado, señores. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ryan. Logan, Ryan, ya ni está en los binders. Se me tiene que actualizar el roster. Ya ven por no jugar 15 días lo que pasa. Pero ahí está. Nos vamos con una intercepción, señores. Una intercepción por bando. Estamos ganándole a los Bucks. 14 a 0 al medio tiempo. Ellos van a recibir. Pero ahí vamos. Miren, hasta está Chey Jong. Ese es el roster del año pasado. Me tiene que actualizar. Espero que ahorita se me actualice. Ustedes disculparán, vea. Pero pues es que así ante las prisas. Pues, ¿qué le hacemos? Vamos a patear. Kickoff. Ahí está. Empezarán desde la yarda. 30, me parece que... Ah, 25. Todavía están con las reglas del año pasado. Vamos a ver qué manda Sorensen. Vamos por ellos. Sí, vamos por ellos. ¡Estamos así! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La estaba yo buscando. Y Bossa se la lleva. Su primera captura sobre Baker Mayfield. El panaderito. Tómela y a ondear la bandera. Para que se le quite. Bien por Bossa. Su primera captura. Del juego ya le había estado presionando. Ya le había estado cayendo. Ya le había estado casi llegando. Segunda y 21. Bien, ahí está Drew Greenlow. Que también aquí ya lo tenemos. Ya no tarda en regresar Greenlow. Ya no tarda en regresar tercera y 16. Está fuera, fuera, fuera. Es incompleto. Es incompleto, señores. Tenía solamente un pie adentro. Estaba solito, pero fue un mal pase. Rony Bell la va a regresar. Jair Brown. Ahora sí viene al centro la patadita. Y Rony Bell. Aquí agarra vuelo. Y va a doblar la esquina. Y Rony Bell se está ganando yardas. Se está ganando yardas. Viene. ¡Oh! Es el mejor regreso que he tenido esta temporada. De que despeje. ¿Y quién más? Rony Bell. Ese 10 está maldito. Desde Kyle Williams, Jimmy Garoppolo. Y ahora Rony Bell ese 10 no debe de ser usado en los Niners. Venga, señores. Ya paramos a los Bucks. Podemos seguir ampliando la ventaja. Con un McCaffrey que está dando un juegazo en su regreso. Ahí está McCaffrey rompiendo una tacleada. Rompiendo otra. ¡Bien, señores! Y ya lleva 102 yardas. Ya rebasó las 100 yardas. Y eso es lo que tenemos que buscar con McCaffrey en este juego. Tenemos que buscar que lo haga. Primera y 10 por avanzar. Estamos ya en la 25 de los Guccaneers. Está en el 1 contra 1. Vamos a flotarla. ¡Ay! No, le pegaron la Pordy. Era con 1 contra 1. McCaffrey contra un linebacker. Quería yo aprovechar ese duelo, pero me llegaron muy rápido. Segunda por nada. 10 yardas por avanzar. Viene aquí Ayuk. 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 Bien. Gana 7 yarditas. Tercera y 3. No estamos tan lejos. Aquí viene McCaffrey. ¡Ay! Me lo tumbaron gacho. Cuarta y una. ¿Qué hacemos? ¿No la jugamos? Sí, no la jugamos. Yo sé que ustedes me dirían que me la juegue. Así que ya saben cómo voy a jugar. Ya saben con quién voy a ir. Ya me conocen. Ustedes me han visto intentarlo una y otra vez. Oye, Kyle Juszczyk sí se aventó. Y sí lo logró. Kyle Juszczyk. Una yarda. Primero y 10. Y este que festeja a Barrett. Si le logramos. Ah, no. ¿Me detuvieron? No puede ser. Vamos a retarla. ¿Sí se puede retar? Vamos a retarla. Vamos a retar la jugada porque yo estoy seguro que sí llegamos. Que sí cruzamos la zona de neutral. Es primero y go. Es primero y 10. No me salgan con que no. Ahí está. Miren. Hasta fue más de una yarda. Ahí está. Primero y 10. No me vayan a salir con que no. Ay, no me lo dieron. Era obvio que era primero y 10. No puede ser. Cagajos. Está ahí. De Madrid Lenovo con el tacleo. Segunda y cinco. Van a buscar mucho a suela cerrada los box. Eso sí. Les resultó la vez pasada. Uy, el pase rápido ahí. Están jugando rápido. Están jugando con Palmer. Primero y 10. Primero y 10 por avanzar. Todavía está el Garcet. Miren, si es el roster del año pasado. Qué bonito. Qué bonito roster está. Miren, con razón. Estamos jugando bien. Segunda y cinco. Está ahí, Bousa. Ay, tercera y pulgadas. Está poniendo bueno el juego. Está cerrado. Está cerrado. Ay, me bloquearon a Warner. Ahí estaba para detenerlo. Primero y 10. Están moviendo los box peligrosamente. Ahí está. Qué puenta. Trabajo hice ahí. Bien. Segunda y 10. Ahí con Hargrave. Segunda y 10. Damas y caballeros. Está bueno el juego. Todavía se va a acabar el tercer cuarto ya. No sé si saquen la jugada. Sí, la alcanzó a sacar el panadero. Ay, no se sacó rápido el pase otra vez. Primero y 10. Se están moviendo. No los puedo detener. Se acabó el tercer cuarto, señores. Nada para nadie. Se fue un robo. ¿Por qué esa cuarta sí era primero y 10? No lo puedo creer. No puedo creer que me estén haciendo eso. Que me estén jugando de esa manera. Hasta ahí, papá. ¿Quién está? Greenlaw. Greenlaw. Segunda y 7. Sí, vamos a... Bien defendido. Guarder, señores. Y casi se la lleva. Tercer y 7. Vamos por todas las cuirias sobre Mayfield y compañía. Vamos por todas las cuirias. Nada, nada, señores. De bloqueo. Iba a buscar el slam y le mandé a alguien ahí. Y se la van a jugar en cuarta y 7. Cuarta y 7 y se la juegan. Ya van a arriesgar todos los Bucs. Ya no les queda de otra. Ahí está nuevamente. Ahí está nuevamente Fred Warner. Sí, segunda intercepción del juego para Fred Warner. Está entre McCaffrey y Warner para el jugador dorado de Madden. Bien, bien la defensa se está rifando. Estamos conteniendo a los Bucs que traen buena ofensiva, insisto. Pero no les va a alcanzar. Con dos intercepciones. Aquí puede ser. Aquí puede ser. ¡Ay! ¡No puede ser! Ahí va el uno contra uno. ¡Ay! Yo pensé que sí se lo mataba. Es que se bajó el safety. Yo dije, sí, lo quema uno contra uno vivo. Y no, le ganó por velocidad. ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Errores, errores y más errores! Nuestra ofensiva equivocándose. Un servidor. ¡Ay! Peleé el balón, ¿eh? Les juro que sí peleé el balón, pero pues no. Bien, bien Warner. Bien este Greenlow y bien la presión de Boussa. Segunda y 10. ¡Bien ahí, bien! ¡Ahí está! ¿Ahora quién fue? ¡Che Jong! Ahora está con los Santos, pero bien aquí. Tercera y 15, señores. Tercera y 15. Hasta ahí, señores, ¿no? Yo con Mike Evans, cuarta y seis. Se la van a jugar seguramente esto. Charbors Ward. Se la van a jugar los Bucks. Van por todas las cuiras los Bucks. ¡Chin! ¡Ah, no! ¡Se me perdió de Madre Lenoir! ¡Se me perdió! ¡Se me perdió! ¡Ay! ¡No puede ser! Me la volví a jugar. Es que yo quiero ir por Mayfield. Yo sé que yendo por Mayfield se equivoca mucho. Primero y 10. Yo los quería dejar en zapatito. ¡Ay! ¡No puede ser! Touchdown, Woodwin. Creo que fue Woodwin. No, ¿quién fue? No sé quién fue. Touchdown de los Bucks. ¡Ah! Se aprieta el partido. No debería de haber pasado. Estoy cometiendo... Sí fue Woodwin. Estoy cometiendo muchos, muchos errores. Estoy desconcentrado. No jugué en 15 días. Pero bueno, he tenido mi cabeza en otras cosas. De hecho, estoy grabando esto así como turbo porque tendré un fin de semana muy chido. Yo creo que va a estar muy chido. Entonces, pues bueno. Hoy es jueves. Horta que lo estoy jugando, pero ustedes lo están viendo en sábado. Pues bueno. Aquí andamos. 14-7. Ya se apretó el juego innecesariamente. Y viene aquí Divo. Y Divo viene aquí. Y Divo viene para acá. Y Divo hace un corte. Y Divo hace otro. Y se metió hasta la yarda. 30. Desde la 30 vendrá el drive de los Niners. Que tiene que ser para ganar el partido. Ya importa un carajo qué marcador quede. Pero hay que bajarle al reloj. Hay que bajarle al maldito reloj. Y ahí está Christian McCaffrey que lleva 107 yardas. Tres yarditas más. Shanahan jugando conservador como es su costumbre. Segunda y 7 por avanzar. Y entraron muy rápido. Y me dieron atrás a Brandon Ayuk. Pierde una yarda. Tercera y 8. Y ya se puso complicado esto. Vamos a recorrer a mis jugadas. A mis jugadas. Trampa. Y van a venir con los disparos. Se movimos a McCaffrey para acá. Podría ser. Ahí está. Y Kittle no había aparecido en todo el juego. Y ahí está George Kittle. Primero día, señores. Podría ser el de la victoria. Podría ser el de la victoria. Vámonos hasta la pausa de los dos minutos. Pausa de los dos minutos, señores. Tres, dos minutitos más. Un primero y diez más. Y ya los tenemos. De hecho, ahorita ya van a tener que empezar a quemar sus tiempos fuera. Saber que manda Shanahan. Y ya los tenemos. Y ya los tenemos. Y Ejuk. Y Ejuk. Y Ejuk. Y siete yarditas, señores. Segunda y tres. Primer tiempo de los Bucks. Un tiempo fuera más. Y ya los tenemos. Segunda oportunidad, tres yardas por avanzar. Primero lado izquierdo. Viene el engaño de la Jetsweep. Se quedó el esquinero. Pero ahí viene McCaffrey. McCaffrey rompe. Primero y diez, señores. Ese es el que necesitábamos. Ya los tenemos. El partido ya está en las manos. Ya lo tenemos. Doble a la cerrada. Viene la corrida por fuera. Williams lo agarra. Bien. Ahí se alcanzó a quitar uno. Cinco yarditas más para McCaffrey. Llegaron su segundo tiempo fuera. Les queda uno. Vamos por acá. Una power. Segunda y cinco. Aquí quemarán su último tiempo fuera. Ah, no. Ya quemaron todos sus tiempos fuera, señores. Más es cuestión de tiempo esto. Ahora viene el bloqueo Banks. Y Ejuk. Tercera y tres. Vamos a bajarle todo lo que se pueda al reloj. Vamos a bajarle todo lo que se pueda al reloj. Vamos a bajarle todo lo que se pueda al reloj. Para dejarlo en un minuto. Por cualquier cosa, no queremos que nos empaten. Ya sé que estoy loco. Ya sé. Ya lo sé. Pero no me importa. Viene el engaño. Viene el engaño. ¡Ah! ¡Qué atrapadón de George Kittle! ¡Qué atrapadón de George Kittle, señores! ¡Cero miedo! ¡Qué atrapadón! Yo pensé que... Porque lo detuvieron. Yo dije, esa es interferencia. Ya la iba a gritar. Pero fue faul y cuenta. Miren nomás. Vean nada más ahí. Y se avienta. ¡Oh! ¡Qué atrapadón de George Kittle! La jugada de la... La jugada del partido. Porque con... Y a una mano. Y con esa ganamos, señores. Ya está. Ya está, señores. 50 segundos. Ya no es necesario arriesgar muchísimo. Ya solamente vamos a... A jugar con el hibrito. McCaffrey rompe un tacleo. Rompe otro. Sigue jalando. ¡Bien! Sacó otras 7 yarditas. 19 segundos. 6, 15, 14. Gairo sale rulado. ¡Ah! ¡Se lo quedó en burde! ¡Ah! ¡No! ¡Se volvió a equivocar Purdy! Tenía solo ahí a Kirill. Y la tiro muy rápida. Ven. Ni modo. Mal juego de Purdy. Pero aún así ganamos. Híjole. Quise hacer de más. Perdónenme, ¿no? Miren. Es que estaba solito. Estaba solito. Estaba solito. Pero la tiré muy... Muy rápida. Era bombeadita. Me equivoqué. Horrible. ¡De muerte! ¡De muerte! Vamos a peleándose con todos. Viene el bombazo. El bombazo. Y es... ¡Incompleto! ¡Ay! Vamos a seguir buscando un lugar en los playoffs. Yo me despido con mi control de los 49ers. Aquí en la simulación. Gracias por haber estado conmigo. Solamente hubo 14 puntos nuestros en el segundo cuarto. Luego nos desaparecimos. Y en el último cuarto se pusieron locos. Señores, cuídense mucho. Nos vemos el domingo para la plática post-game. Yo creo que ya voy a andar por aquí. Este... A disfrutar el juego. Y a disfrutar una... Yo creo que va a ser una victoria de los 49ers. Tenemos a gente de regreso. Y tenemos que empezar a jugar mejor. Como ha sido año tras año. Cuando estamos en estas instancias. Les mando un abrazo a todos. Mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Codiners! ¡Codiners!